vamos a crear una maceta personalizada con fotos de los alumnos para regalar al profesor para ello necesitamos brochetas rotulador fluorescente moldes de papel para muffins las fotos de los alumnos un trocito de corcho una maceta papel pinocho tijeras y silicona para comenzar pintamos las brochetas de madera con el rotulador tendremos que pintar tantas como niños haya en la clase junta cuatro moldes de papel para muffins y dóblalos en dos partes después recorta un poco el extremo de forma circular utiliza otro molde de diferente color para que quede más vistoso para ello extiende primero el molde de diferente color y sobre él pega los otros cuatro poniendo el último del revés recorta la foto del niño en forma circular y pégala sobre nuestra flor hecha con moldes dobla un poco los moldes hacia adentro para hacer aún más el efecto de los pétalos de una flor pega por detrás la brocheta ahora tienes que repetir el mismo proceso con el resto de las fotos de los alumnos recorta tres trozos de corcho con la forma del macetero que vayas a utilizar pon uno sobre otro y envuélvelos con papel pinocho coloca un poquito más de papel pinocho en el macetero y mete el corcho ya puedes clavar las brochetas con las fotos de los niños en el corcho nosotros además hemos creado un bonito sol con goma eva terminamos ya de decorar con una cinta y y y y y y y Gracias por ver el video.